Y cito y convoco a mis compañeros que también se vacunen, porque esta es una etapa preventiva para no contagiarnos de este virus. Con mayor razón porque tenemos contacto en primera línea con este estado de emergencia que se está viviendo a nivel nacional. El tener la vacuna nos ayuda a salir con más confianza y mucha mayor seguridad para poder atender a cualquier tipo de paciente. Es importante que nos vacunemos hoy en día para estar inmunizados, para estar protegidos. La vacuna es muy importante ante cualquier enfermedad, en este caso frente a la COVID-19. Para mantener la salud básicamente es porque esto es una prevención. Con más seguridad ya para poder seguir trabajando y poder seguir apoyando en el servicio voluntario que desarrollamos día a día. Contento y agradecido por haber llegado a tener ya estas vacunas. Nos van a ayudar a poder continuar con nuestra labor día a día en las tareas que hacemos. Bastante tranquila ahora por mi familia, porque atender emergencias de todas maneras es un riesgo. Yo pongo el hombro. 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 Por el Perú. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Yo pongo el hombro. Yo pongo el hombro. Yo pongo el hombro. Yo pongo el hombro.